Buena y bendísima noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más del programa Líder en Redes Sociales. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes cordialmente bienvenidas, bienvenidos como siempre, un gusto, un placer, el poder interactuar con todas y todos ustedes. Les saluda su servidor y amigo Camarillo y pues como siempre en este programa la grata presencia de mi hija Maribel Camarillo Reyes del suroeste de Guanajuato. Y hoy sí vino el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados y uno que otro presidentillo municipal, hombre, Luis Raúl Aguilera Pérez de Pécnica Morís. Bienvenido Luis Raúl Maribel, como siempre, un gusto, vuelvo a quedarlo, con toda la actitud de echar con ganas mucha interacción con nuestro estimado y apreciado auditorio. Sean ustedes bienvenidos y sin más preámbulo, ¡ahí les vamos! ¡Agárrense chiquititos! ¡Ay, qué buen humor traes hoy! Pues, es el primer programa de esta semana, hay que recordarlo, martes, dicen que martes ni te cases ni te embarques, pero, pues, para eso es el matrimonio, para que te embarques y te reembarques y te embarques. ¡Ay, no, no, el matrimonio es para gozar! Si vieras tú, imagínense, en el caso de nosotros los varones, ahorita que está de moda eso de la disqueigualdad de género, que la equidad, si tú vieras, Luis Raúl, qué triste, amigas, amigos, si ustedes vieran, qué triste, pero qué triste es que a uno, a uno como machín, como jefe de casa, como esposo, como padre de hijos y todo, qué triste es que lo ninguno nos maltrate, y hasta nos chingue la vieja, eso es muy triste, pues, son la lequilada de género. Y eso, eso, ya se ve, ya es una cosa muy común, en muchos, muchos matrimonios. ¡Tiñón! Sí, pero los viejitos están a cobrar del 65 y más pesos con las muchachas, que dan más tristes. Bueno, también tienen derecho, man, pues, mira, se la partieron toda la bolsa. Las señoras también han comprado colágeno de huevo. ¿Tú las has visto? Sí. ¿De verdad? Sí, es un rápido. Yo siempre le he dicho, Luis Raúl, cuando está abierto el cajón, hasta el mazo, raro, pierde, y si hay dinerito en la bolsa, pues, ¿por qué no echarse unas crías o unos de tequisquiapan, o unos aztequitas de huevo, como camarillo, y, pues, a darle el huevo a la engancha, porque, pues, para eso es aquel, pues, pues, sí. ¿Aquellito? Bueno, y para los que, para los que todavía, yo ya... ¿Cómo ven si? Ya me creen en el programa, porque yo que no pude venir. Eh, tomaron la respuesta. Pues, venos, nada. A ver, platicanos. Pues, puro, este, pura información, pero, este, les quiero mostrar. Ay, no, yo dije, ¿qué te andabas? Es que después de la primera sesión de cabildos, después hubo la, como que, el recalentado de todo lo que pasó ahí. Entonces, como yo... Y la doctora Fernándezsa. Y con la información que nosotros sí tenemos, pues, ¿cómo ven si ponemos la sesión? Y ahorita nos arrancamos. ¿Y a ver qué lo encuentro? El mío parece la comunicación de nuestro amigo Memo, que también por ahí viene. Ah, amigo Memo, Memo también es. ¿Cómo está? ¿Y cómo está él? Este, está saliendo adelante. Nada más que lo que sí me... La de Memo es la única sesión que sí es completa, porque el equipo que tiene de comunicación ahorita está... Hizo por las regaderas ahí, hasta pueden chitarlo en la misma página. Bien, ahí está. Pon el minuto uno donde pasó lo que él dijo, que Javi se iba a demostrar por qué se iba a comer a todos. Pongan el primer minuto donde... Ah, no, claro. Hay que mencionarlo y que sí quede bien en claro, que realmente se vio que el regidor que más canicas traía en la bolsa es el licenciado Javier Pérez. Híjole, de verdad que dio muestras de la capacidad que él tiene como servidor. Realmente trae conocimiento del tema en lo que es en Javildos. Y bueno, pues, minuto uno. Sí, porque es cuando... No, de hecho, creo, en toda la... Dijo, así se conduce una sesión de ayuntamiento y luego luego hizo corrección en inmediato. Mira, ahí está. ¿Se levantó la mano todo un lado? ¿No se escucha? ¿A qué? A ver, ¿cuándo es? A ver, ¿cuándo ya llegué? Flor de la Regiduría, Karen Susana Alagado Fernández. Flor de la Regiduría, Kéiner, Alatorre, Benímen. Leticia Anaroyo Rodríguez. José Iván Martín Rojo. Ana Paula Romero Elástis. Luis Alberto Meliés Párez. Luis Luis Més y Tealobro de la Caña. Francisco Javier Pérez Hernández. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. En términos de los artículos 36 de la ley para el gobierno y la administración de los municipios del estado de Guanajuato, verificación del foro legal, declaración de existencia e instalación de la sesión. Informo el siguiente a que se encuentran presentes el cíntico de ayuntamiento y bienes titulares. Con lo tanto, se declara la existencia del foro legal e instalación de la sesión, en términos de artículo 102 de la ley para el gobierno y la administración de los municipios del estado de Guanajuato, así como los artículos del incluye el regidor del regadito interior para el eleccionamiento de la sesión. Con lo tanto, se declara la existencia del foro legal e instalaación de la sesión. Con su permiso, presidenta, silencio, repitores, observa la declaración a la orden del día. Punto número tres, en gran punto no, pasa que necesita la SPS. Punto número dos, en términos de la ley para el gobierno y la administración de los municipios del Estado de Mano Cuatro, punto número cuatro, propuestas de los dispuestos de la ley de gobierno y la administración de los municipios del Estado de Mano, y el número de los dispuestos y lo de la Constitución de los municipios. ¿Qué presentes a la이식 América? ¿Quiénes de a favor de la orden del knots? ¿Hay algún aspecto que pueda serardudado para el alcantar la consideración? Quienes de a favor del órgano de justicia. Gracias. Bueno, también podemos comentar, y si no, podemos escribir a la profesora. De acuerdo al artículo 42, es muy específico de cuáles son las etapas que tienen que llevar a este sistema. Entonces, ¿no se puede hacer las conclusiones generales? Con base a ese artículo, la ley es en la iniciativa, porque si fuera el específico, el tipo serían los tres puntos, el siguiente artículo, los demás, el mismo, la solución. Entonces, nada, pero a tomar a que haya un paso de alimentación, hay temas de importancia que, particularmente, desde ese lado, están aquí, y la reformatoria fue prematura. Escucho que es decir que son dos horas. Tú vas para realizar tu libro, tú vas para realizar comisiones. Entonces, o progresamos, o solicitamos algún punto, en otras circunstancias, que nosotros tenemos un sector de alimentación para poder hacer, como marcanable, la petición de que nos entere un punto en el orden del día. Entonces, en consideración de eso, y que el presidente del invitado, llenado de la comunicación que estamos teniendo, solicitamos con los patronales, a sus generales, y ya una vez que se desaloque ese punto, que se vea, en este caso, el 10, en el 21, y ya pudiéramos estar bien a la vez. Claro que usted dice que hay alguien cuando no está asiativa, sí que se ha venido en el invitativo. Decirnos si es inusiativa. Cuarto, es taxícima. Entonces, si la ley lo dice, es inusiativa. Es parte, cuando la ley dice, es inusiativa, es cuando la doble está. La ley dice, es inusiativa, y la ley dice que es inusiativa, y la ley dice que es inusiativa. Entonces, la mamá, cuando nos empapamos en los tres, con los demás relativos, y luego nos vamos a... Así es. Así es. Así es. Así es. Pues mira, vamos, ahora sí, vamos a lo bueno. Ahora sí vamos a lo bueno. O sea... Nosotros no vamos a estar con chistes. Aquí fue una cosa comprobada. Les voy a decir qué pasó. No es que le echemos, este... aunque Javi se ha dicho con sentido de ahí, no es que le echemos flores, pero tenemos puntos que nosotros, solo nosotros sabíamos. Resulta que Javis hizo el señalamiento de que le dieron la comisión masculera. La comisión masculera es la de medio ambiente, porque para el perfil que él tiene como abogado, pues, este... Pues logran lo acorde a... Creo que de los que están ahí es el que tiene más bases por la experiencia que tiene en administraciones pasadas. Pero, yo creo que ahí, al que me diga alguien que... Porque lo han vivido, creo que él es el que tiene más área de oportunidad por la comisión que le dejaron. Y les voy a decir por qué. Sí. La primera... Bueno, vamos de atrás para adelante, adelante para atrás. ¿Qué funciona? Bueno, la última. Tan solo, no sacaron un video ustedes donde en el medio ambiente lo afectaron porque la administración pasada no tiró basura en un área escolar. Sí, sí, sí. Y que creo que ya empezaron a haber sanciones. Sí, sí. Porque eso es un tiradero, eso no es un relleno sanitario. Eso es un tiradero. Sí. Ah, ok. Sí. 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 les traía con personas del honorable ayuntamiento, con los cuales trabajó en otras administraciones, pero lo que sí es un hecho y que se vio bien claro, es que prácticamente lo quieren los estudios, ¿sí? Y ya él es único, él es solo, emanado del revolucionario institucional. Acción Nacional son cuatro, Morena y uno de PRI, él está solo prácticamente. Tiene que hacer uso de sus capacidades y de su gestión pública para poder ser relevante. En este caso el medio ambiente hoy en día no es de meritorio, él puede sacarle partido de una y mil maneras. Lo platicabas hoy, tú abordaste un tema importante en cuanto a los árboles. No, no, no. Entonces hay muchos temas del medio ambiente que nuestro regidor por ahí, lo vamos a buscar para que nos dieran entrevista ahora que ya está empapado de todos los problemas que hay, porque son... Van iniciando, van iniciando. Van iniciando, me llevan tres libras, solo me contigo y no cuentan. Pero hay otra cosa que a mí me dio lástima de ver eso. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Ustedes se acordarán que en la administración pasada, la antepasada, este recinto que debe de ser de respeto, no se convirtió en la mejor cantina que ha tenido Péngano? ¿No se acuerdan que al finalizar la campaña todas las pinches pedas las hacían ahí? Y que se burlaron hasta de decir que el más pendejo se llevó seis millones de pesos. Y esas personas que se llevaron esos recursos, ¿por qué nuevamente están en ese recinto jurando que van a respetar, si nunca respetaron ahí? Unas pedotas pedotas, señoras pedotas, yo creo que nunca se echaron como la que se echaron ahí. Pues la nombra es... Pues, ese es el tema que también quiero tocar. Creo que ya... ¿Quién te hizo tanto daño? No, es que precisamente ahora después he entrado en mi zona de paz y tranquilidad, porque si quisiera ser cabronza con los videos, aquí a lo que yo me refiero es que ya no tengo bien por qué pelearme con personas que la gente ya conoce claramente de qué, de qué, este, de qué, de qué detenen, cómo se manejan, qué hacen, qué les han cachado, qué no. Y yo ya no tengo que hacer la voz porque la misma ciudadanía lo detectó cuando hacen la presentación de quiénes van a ser las personas que integran el cabildo, pues un alto porcentaje de que usted lo mencionó en el programa es gente de acción nacional. Yo lo veo en dos formas. Una, lo veo por el aspecto de que también en Morena no hay gente preparada, no hay mucha gente preparada, lamentablemente. Y la gente que tiene la experiencia, pues es la que está en acción nacional. Bueno, a ver, a ver, ¿me estás diciendo tú que el señor secretario que fue aprobado en esta sesión de ayuntamiento, en la primera sesión de ayuntamiento, no tiene capacidad? Porque yo traigo otros datos. A mí, ¿se acuerdan que hace ocho días yo hacía el comentario de que si fue aprobado, es no solamente por los regidores de Morena, sino también los de acción nacional. Y según en base a dichos de regidores de acción nacional, al revisar su currículum, el señor pues trae, bueno, que califica para ser el secretario de Morena. Sí, mira, ahora te voy a decir una situación. No hablo de una persona nada más en específico, sino que, si checan de aquí donde estaba la pelona de no sé qué, de aquí para allá. ¿Qué cosas pierdas conmigo? Eso sí, ahí está tapando la pantalla. De aquí para acá hay que decirle a la gente que aquí no está este barote, ahí hay un espacio donde estaba mucha gente que iba a tomar contesta, pero como se calentaban los ambientes, ya no se presentó toda la gente que va a estar en la administración. Es que ya era muy noche, ya era muy noche. Pero lo principal es que, como te digo, ya no voy a dar nombre ni nada, pero sí hablar en general de la gran mayoría, porque nosotros en los seis años que hemos, más nueve, ya llevamos nueve años que hemos estado, les conocemos sus trayectorias, eventualmente los hemos señalado por todo lo que les hemos cachado vía documentación oficial, y los hemos cachado haciendo desbaricultes. Entonces, cuando nos presentan un ayuntamiento donde dicen que, que, que este, pues que van a ser muy honestos, ¿de dónde? Yo a mí, yo lo que le pido a la alcaldesa es que tome la precaución de amarrarle las manos, porque sí hay un chivo de gente que es muy cuestionable su participación en esta administración. ¿Y por qué? Porque ahorita que se está manejando que, pues que dejaron una administración para la chingada. ¿Por qué no se dice que mucha de la gente que está ahorita fue la que participó para que esas deudas incrementaran en los otros periodos? Pues son gente de un político que supuestamente apoyó a la alcaldesa. Pues a mí me vale mal, yo lo que sí sé es que yo los he cachado, yo, yo, yo no voy a hablar por los demás, yo, creo que mi carrera me avala de estos nueve años donde a cada personaje de que no voy a decir quién sí, quién no, porque ellos lo saben y que hemos tenido sus, sus desavenencias con cada uno, que se les demostró claramente que honorabilidad y honorabilidad no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Respeto la decisión por la que la alcaldesa, este, puso esos personajes. Compromisos políticos. Pero es que nada más verifique que no hagan mal uso de los recursos de esta nueva administración como lo hicieron en el pasado, porque también hay cosas buenas que le puedo reconocer, mira, lo que me gustó mucho es que sí puso mujeres que trabajan, eso es lo único que sí reconozco de muchas mujeres panistas que van a estar ahí, que son mujeres trabajadoras, algunas sí me las, me las tundí porque les encontré cositas, pero por lo menos se te van a trabajar, es lo único que sí me gustó de todo lo que vi ahora que se tomó posesión y que vi los partiles de cada quien, pero eso es lo que yo veo, ¿ustedes cómo ven? Como la viña del señor, que es Raúl Mariela y de... Sí, pero aquí hay más... No, no, nada más que aquí, el precedente es que supuestamente quieren combatir toda la corrupción, quieren combatir... Si no son el santo padre de... Bueno... Oiga, oiga... Y están poniendo, están colocando perfiles, como dice Luis Raúl, que no traen un buen antecedente. Es que no... Se han buscado santos, pecan, muchachos, y aquí yo no veo a ningún santo, ¿eh? No, es que, mire, hay también personas muy rescatables, de verdad también hay mucha gente rescatable, pero también los que ya están ahí, que sabemos cuál es su historia de ya, cuando hablé, que no puedan empezar con sus chingaderas porque ya les conocemos su obra y magia. Ahora, ¿qué pasa? Es que, que dejó la administración muy mal, sí pues, pero mucha de la gente que está y participó para que se llegara ese resultado, o sea, podemos dar datos, cifras, con confianza, pregúntenos lo que quieran y ahorita les decimos. Bueno, lo que sí es muy cierto es que ya, ya no estamos en campaña, ya no estamos en campaña, ahorita creo que la alcaldesa se debe de concentrar en construir un ayuntamiento sólido, un ayuntamiento en el cual la participación de todos y cada uno de sus regidores sea en pleno beneficio de la ciudadanía pencaña. Creo que ese es su, su gran reto, porque hasta donde estamos viendo ahorita, pues, pues no lo tienen. A lo mejor habrá algunos regidores de acción nacional que se le van a alinear. A qué me refiero con esto, los que traen compromiso, los que dejan deuda dentro del cargo en el que estuvieron ocupando con el doctor Juan José García, los que traen, los o las que traigan conflictos de interés, se le van a alinear. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de Luis Valle o del señor Rojo? O sea, pues, ni la deben, ni la temen, ellos son nuevos prácticamente en este ayuntamiento, bueno, en esto, en eso. Ustedes no entienden, ¿no? Entonces, ni la deben ni la temen, pero quienes realmente traigan compromisos se le van a alinear. Aquí está la prueba. Realmente esta primera sesión de ayuntamiento es la fiel muestra de cómo será esta administración. ¿Quién estará siempre, 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 siempre en constante aprobación o desaprobación, oponiendo al tato de los, ¿cómo se puede mencionar? De estar, pues, al incotubernio, pues, con lo que no sea correcto. Javier, Javier. Luis Valle, pues, no creo que sea controversial. El señor Rojo tampoco. Las otras dos bien alineadas, bien alineadas. Pero, fíjense, el señor Rojo, de hecho, es donde va la militancia y nos han comentado que creo que tanto los que están ahorita en la presidencia como los que se fueron, que la persona más congruente y más correcta para que pueda presidente del partido en la próxima elección quieren que sea él. Y yo creo que sí, Rojo es un buen candidato. El señor no se mete en problemas, no anda haciendo brilla y el señor es muy respetable. Pero, y en este caso, bueno, agradecemos. Al final de cuentas, ¿crees que se vaya a alinear este rojo? Que, por ejemplo, Paola y Daisy, ¿no? Pues, es que somos los de Paola, hay que... Pues, ya en su, ¿cómo se llama? En su, es el overall, ¿no? A ver, a ver, pero vamos a ver, ¿a qué se van a alinear? Hacer comparsas el resto de los tejidores, es decir, de los tejidores de la torrena. Hacer comparsas, hacer inclusive cómplices de situaciones que todavía no se ven. No, bueno, bueno, pero es que emanado de voz, de propia voz, de regidores de acción nacional, hacen de manifiesto a mi persona, a mi persona, que serán contraparte consciente. Contraparte consciente. Es que, mire, también la otra me dio la idea de esto. Ok, va a entrar una nueva administración, se quieren hacer las cosas bien, pero todos ellos ya traen mañas. ¿Cuáles son las mañas? Yo ahorita que he estado realizando todo mi bagaje, para un alto porcentaje de esta administración yo les caché cosas, en su momento fueron públicas y en momentos no. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser responsable de no señalar a alguien si no te consta algo, y uno no puede estar difamando a nadie, este, nada más porque a uno le da la gana, no. Cuando están a utilizar los recursos que son de todos los penjameses, ahí sí hay una responsabilidad, ¿no, eh? De que no pueden estar haciendo lo que quieran y que piensen que la gente es pendeja. Ahora, ahora que nos los presentan, mucha gente no conmode, nunca, este, se había visto esto, pero la gente se interesó en la primera reunión de cabildo, y la gente está muy abocada a ver qué va a pasar con este pueblo, porque no podemos permitir que otra vez vuelva a venir un pinche saqueo de la chingada, como lo hicieron mucha gente de la que está en esta administración en el pasado. ¿Qué pasaba? De lo que otra vez empecé a ver en mis notas, por ejemplo, cuando iniciaron la administración se decía que no llegaba el recurso y que no tenían para nada. Y el dinero que llegaba lo metían a generar intereses. Se rincaban los intereses. Y ahí están las auditorías que se hicieron. Todos los han hecho. Esta administración dice, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no llegaron sin dinero, y es un lamento y un llorar que gollo los dejó sin dinero y que no hay dinero y que sin dinero. Ya les llaman los sin dinero. Sin dinero. El sin, sí. Le llaman la administración sin dinero. Pero miren, es que esa es la onda. Aquel gollo puja y puja, que no me hagan dinero para pagar la deuda. Pero esa deuda que se pagó es de estos de varios calumines que están ahí, que la aceleraron. Sí, los que están ahorita ahí. Para ellos robaron lo que quisieron. Vamos a checar esto. En estos momentos, bueno, ahí hacen la presentación. Nada, es que nadie me enfocó, pues acá en este lado donde estaba, es que nada, se ve el 50% de toda la gente que estaba en la reunión que está habiendo. Y este... Es la llegada del secretario de los Morales del Ayuntamiento. Que va a necesitar todos sus funciones, agradeciendo el apoyo que ha solicitado al secretario administrativo. Perdón, doctora Estallana, que a partir de ahora asume, precisamente, su cargo como rector de compra de... Ya tomó protesta, todavía no. Ya, vamos a regresar. Para que ustedes vean que realmente fue todo el honorable ayuntamiento quien votó a favor de Cristian Tejera. ...de la autoridad para que ponga en consideración y posible adopción la propuesta de esa. Era obvio que Shakari se iba a abstener, es su esposo. Eso era obvio. Entonces, ella se abstiene de votar en favor de que su marido sea el secretario de los Morales del Ayuntamiento. Pues, ahí, yo lo único que... Yo con él quisiera paz, la pibra de la paz, el tiempo. Pero ahora que les hizo esa jalada de que pidió que lo sacaran del INEDI, ¿ustedes cómo van a hacer? Yo me sentía todo amado y custodiado y como si fuera... ...candidato. Ahí va. ...realizada por la señora presidenta, si vas a manifestar debatiendo su mano, por favor, quienes estén con la negativa... ...con la negativa... ...quien está por la afirmativa. ...morena. ... ...todos los de Acción Nacional votaron a favor de la propuesta. Ahí se ve. Entonces, también... ...se aprobó por unanimidad que el organito del secretario de Ayuntamiento, eh... ...Cristian, también, tenía la palabra. Ahí está. No se cuestionó. Eh... No, ya no se cuestionó. Eh... O sea... Una decisión publicada. ...que se cuestionó. Sí, sí, sí. ...que se cuestionó. Eh... Entonces, ahí va la presencia. Y, por favor, se cuestionó. ...a la presencia. Sí. ...muchas gracias por mañana. Para la... En este momento, felicito al sencidado que se va a vivir en la hora... ...a efecto de que había tomado la protesta de... ...muchas gracias. Muy bien. ...muchas gracias. ...muchas gracias. La constitución del estado de Guanajuato... ...y las leyes... ...que deben... ...y desempeñar... ...que ha... ...patiógicamente... ...el cargo... ...de nombramiento... ...de la persona titular... ...de la Secretaría del Ayuntamiento... ...de Péjamo, Guanajuato... ...para el periodo... ...constitucional... ...2024-2027. Sí, por eso. Si así no lo hiciera... ...que el pueblo se lo dejara. ... Entonces, ya que están fregando... ...an diciendo... Además son protocolos... ...son protocolos... ...y muy emotivos, por cierto. Hay que todo emoción. Y cuando se echaron la pedota... ...a ver qué habrán dicho... ...se levanta oficialmente la pedota... ...con la normatividad de que somos bien borrachos... ...aquí en el Ayuntamiento... ...o qué se habrá hecho... ...naquí en el... ...naquí en el... ...a ver qué habrá hecho usted. Eh... ...cuándo fue eso... ...ya que... ...ya que... ...estuvo muy escuchada... ...esa famosa... ...este... ...última sesión de cabildo... ...puede... ...hace qué... ...cuatro años... ...cuatro años... ...no la puedo... ...bueno, pero... ...miren... ...son momentos muy emotivos... ...ahí sí... ...a todos los que estuvieron presentes... ...seguro estoy que se les originó la piel... ...con todas esas tomas de protestas... ...eh... ...al auditorio que lo ve... ...pues también algo así... ...porque... ...es un acto solemne... ...protocolario... ...donde... ...el funcionario... ...se compromete... ...como lo dice ahí... ...a respetar... ...el primer término... ...el contexto... ...de la Constitución General de la República... ...pero ya lo hicieron hace... ...años... ...para... ...cumplieron... ...a respetar... ...el contenido... ...de la Constitución Política... ...del Estado de Guanajuato... ...y de las leyes... ...que emanen... ...de esos dos... ...orrenamientos legales... ...muy emotivo... ...muy bonito... ...protocolado... ...pero en la praxis política... ...qué es lo que empieza a suceder... ...que son los primeros... ...de violentar... ...esas disposiciones... ...decía por ahí... ...el maestro... ...Antonio Torres Gómez... ...que en paz descanse... ...originario de León... ...y uno de los más grandes... ...juristas... ...que ha tenido... ...el Estado de Guanajuato... ...en los tiempos... ...del siglo pasado... ...estoy hablando... ...de los cincuentas... ...a los... ...dos mil... ...decía él... ...que precisamente... ...la ley... ...era parar... ...que si no se violara... ...la ley... ...no entraría... ...en interacción... ...de los criminales... ...y le asistía... ...todo a la... ...sono al maestro... ...en todos... ...y todos... ...si no se violentara... ...a la ley... ...pues todos serían así... ...unos angelitos... ...pero... ...ya ni siquiera... ...que sean ratas... ...que no sean gachos... ...o sea... ...todavía se portan mal... ...con la gente... ...y todavía le quieren... ...este... ...decir a uno... ...que esto... ...que el otro no... ...a ver... ...enfócame Douglas... ...para hacer una pregunta... ...a la última... ...¿quién de ustedes... ...le hizo tanto daño... ...a Chino... ...no... ...¿por qué son así? ...no hombre... ...si qué crees que... ...de lo que les estaba contando... ...hace rato... ...no mira... ...mi respeto es la gente... ...que va a entrar... ...que es honorable... ...porque para mí... ...me da mucho gusto... ...la... ...la emoción... ...la que nos... ...la alcaldesa... ...inice esta administración... ...pero que también... ...vaya conociendo... ...este... ...otra parte también... ...que va a estar inmersa... ...en esa administración... ...porque... ...también para una... ...es muy desgastante... ...que después... ...te vas a dar cuenta... ...de situaciones... ...que desconocías... ...y de verdad... ...que tiene que mantenerlos... ...a línea... ...porque... ...sí hay gente... ...como tú lo dices... ...que viene de otras administraciones... ...que realmente... ...les han dejado mucho... ...que desear... ...entonces... ...si ella quiere... ...que su administración... ...salga avante... ...y entregar... ...cuentas claras... ...una revisión... ...de cuentas claras... ...por lo que tiene que traer... ...a línea... ...no la tiene nada... ...sencila la señora... ...es que es todo... ...no... ...nos ciudadanos... ...estamos para apoyarla... ...pero también... ...tenemos... ...este... ...tres dedos de frente... ...y tenemos las cosas... ...como son... ...no nos podemos engañar... ...que... ...que... ...una situación... ...la estamos palpando... ...y digamos pues... ...es que... ...este... ...que hay puros... ...puros conejitos... ...cuando vemos que hay... ...un chingo de ratas... ...no... ...no se puede tampoco... ...este... ...como llaman... ...este... ...negar lo que se ve... ...entonces qué pasa... ...es mejor tener todos los elementos... ...a la mano... ...para en su momento tomar... ...que es eso... ...bueno pero ya una vez... ...que tenemos los elementos... ...nosotros... ...por ejemplo... ...la mano está apretando... ...no... ...donde Camarillo nos mantiene... ...y dicen... ...es que eso está bien complicado... ...¿qué se hace en esos casos? ...es que... ...SANTOS... ...el enmascarado de plata... ...SANTOS... ...¿qué sucedía... ...en las películas... ...de Santo... ...por evento... ...cuando Santo... ...lucha por allí... ...contra... ...las brujas... ...o algo así... ...no... ...contra los marciales... ...no me acuerdo... ...en qué película es... ...qué es lo que sucede... ...que Santo... ...no se queda así... ...de hacer... ...y recapacitando... ...y dice... ...no... ...yo voy a mi archivo... ...y vemos ahí en la cita... ...como Santo... ...se va a su laboratorio... ...a su guarida... ...y empieza a sacar ahí... ...todos... ...los archivos... ...que él quiere... ...y los empieza a... ...hotear... ...hotear... ...y empieza a seccionar... ...pues así nos pasó a nosotros... ...en esta ocasión... ...eh... ...leemos y analizamos... ...y ahí va Camarillo... ...como Santo... ...a buscar... ...a buscar... ...todo el archivo... ...que tenemos desde... ...joder... ...hacer piedra... ...y dice... ...china la piel... ...de veras... ...de ver... ...tanta piel... ...y diría que está... ...tenidamente... ...respaldada... ...con pruebas... ...con pruebas... ...no estamos... ...sería... ...muy bajo... ...que nosotros... ...añaramos a alguien... ...si no... ...si tenemos elementos... ...se tendría que pedir... ...una disculpa pública... ...si uno... ...anda... ...algo... ...algo que no le conste... ...o que no haya... ...este... ...volvemos a... ...esta parte que pasó... ...con el alcalde anterior... ...¿qué pasó? ...los que hacían... ...todos sus desmadres... ...eran sus... ...sus... ...allegados... ...¿y contra quién se van a ir... ...todo el mundo? ...contra la cabeza... ...contra la cabeza... ...entonces... ...¿qué pasa? ...que... ...lo único que sí... ...le reconozco... ...y le aplaudo... ...es que puso mujeres... ...trabajadoras... ...este... ...esperando por ejemplo... ...a Nadal Reyes... ...que en servicios básicos... ...saque la casta... ...que se caerán... ...de esa dirección... ...y que empiecen... ...por acabar con la basura... ...estimada Nadal... ...este... ...es prioritario... ...en forma continua... ...y continuada... ...nos siguen llegando... ...mensajes... ...de... ...las enormes fallas... ...en el grupo... ...de la recolección... ...de vacina... ...nos hemos... ...a usted... ...un intrusible... ...de... ...de no publicarlas... ...porque agarramos... ...la onda también... ...que llevan ustedes... ...pocos días... ...tres días... ...es imposible... ...ya apenas está como... ...siendo el tema... ...está... ...como que poniendo en orden... ...la dirección... ...viendo mercados... ...entonces... ...es imposible... ...verle... ...chanza... ...y que fueron medio astutos... ...eh... ...enfocaron toda la atención... ...en las partes donde... ...hemos ido a lavar... ...lo que es la zona del mercado... ...lo que es la calle Morelos... ...el primer cuadro de la ciudad... ...¿Puedo mostrar una imagen? Sí... ...sí... ...sí... ...pues sí... ...pero hay... ...hay... ...comunidades enteras... ...que se están... ...que... ...no... ...hay comunidades enteras... ...que tienen que pagar... ...escúchalo... ...están pagando... ...recolección... ...de basura... ...privada... ...de verdad... ...hay comunidades... ...en pensamos... ...la gran mayoría... ...donde se están pagando... ...a personas... ...a empresas privadas... ...para que... ...se hagan cargo... ...de sus... ...desechos... ...eh... ...fíjate que ahorita... ...me cayó otro 20... ...este... ...que... ...que... ...también estuvieron inmersos... ...en el tema... ...de la basura... ...de la caída... ...de la maquinaria... ...quienes están ahorita... ...también... ...en... ...en... ...en este tema... ...es que todo está... ...me recuerdo esto... ...es que son los mismos... ...luís... ...luís... ...la misma... ...son los... ...mismos... ...el tema... ...el tema... ...el tema... ...el tema... ...es que se están realizando... ...en este momento... ...situaciones que se hicieron... ...en el pasado... ...y todo está... ...convergiendo... ...ahorita... ...porque todo está pegando... ...o sea... ...como que... ...el chingado... ...lo hicieron hace 3 años... ...pero apenas... ...está saliendo... ...la réplica... ...noye... ...entonces... ...que pasaría... ...con nuestra... ...este... ...actual administración... ...sólo les estaríamos... ...haciendo preguntas... ...de lo que está pasando... ...que pasó en el pasado... ...y que ahorita... ...tiene responsabilidad... ...porque son ellos mismos... ...los que están... ...ahorita... ...este... ...en las elecciones... ...estaría muy cabrones... ...noye... ...bueno... ...les muestro... ...una imagen... ...de la fachada... ...del mercado... ...hidalgo... ...el piecita... ...ahí me entienden... ...el piecita... ...es... ...son imágenes... ...que nos hace llegar... ...el auditorio... ...y pues véanla... ...ya nada que ver... ...de los montones... ...de desechos... ...que hay ahí... ...incluso yo... ...el sábado... ...por la mañana... ...pastaban 15... ...a las 7... ...de la mañana... ...y ya veo... ...un viejito... ...con un carrito... ...de esos amarillos... ...depositando... ...todos... ...sus desechos... ...el ahí... ...o sea que... ...viene gente... ...de otros lados... ...ajenos... ...a la zona centro... ...incluso a tirar... ...la basura... ...pues que ya pongan... ...sanciones o algo... ...no, eh... ...conciencia... ...conciencia... ...entre las... ...pues para educar... ...a la gente... ...pues Tarcaño... ...creo que la... ...la administración... ...sí tiene mucho tema... ...en cuanto a... ...generar campañas... ...de concientización... ...y para eso... ...pues bueno... ...estamos los medios... ...para apoyar... ...claro que sí... ...con estas campañas... ...para que la gente... ...haga conciencia... ...que no... ...ya se sabe... ...que solamente... ...eh... ...sábado y domingo... ...el camión... ...recolector... ...pasa... ...en la zona centro... ...el domingo... ...solamente... ...el camión... ...recolector... ...pasan... ...la zona centro... ...y aún así... ...las personas... ...siguen sacando... ...tu vaso de acusión... ...sí... ...es que eso... ...ya es de las personas... ...sí... ...ya no es del ayuntamiento... ...no es de una... ...también la podemos culpar... ...de que hay un cochinero... ...si el camión sí pasó... ...y la gente irresponsable... ...de... ...lo que dice... ...José Gabriel Hernández Chávez... ...sigue asistir a la zona... ...la difamación... ...también... ...es un perrito... ...así es... ...pero si hay gente... ...que no ha trabajado... ...de manera correcta... ...en otras administraciones... ...hay que vigilarnos... ...o se alinean... ...o se van... ...efectivamente... ...o se alinean... ...exactamente... ...creo que esa debe ser... ...la temática... ...que debe de... ...imperar... ...en este gobierno... ...que acaba de iniciar... ...un comentario aceptivo... ...un comentario aceptivo... ...un comentario aceptivo... ...estar al pendiente... ...y conocido como él... ...por ello... ...aquí en... ...sobre la mesa... ...y... ...en... 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 ...cuato... ...nos abstenemos... ...de... ...diflamar... ...somos muy cuidadosos... ...de eso... ...mucho muy cuidadosos... ...de que hay temas... ...y nos llegan... ...chismes... ...y demás... ...chismes... ...híjole... ...pues hasta que no... ...checamos bien... ...auditoría... ...que se hace... ...entonces... ...como un papelito... ...el Manuel... ...y lo recuerdo... ...es que nos han llegado... ...de la basura... ...el todo... ...no nos concretamos... ...a ver nada más... ...el comentario... ...las fotografías... ...que nos envían... ...vamos... ...checamos... ...y comprobamos... ...que efectivamente... ...este un montón... ...de basura... ...de la humanidad... ...a todo lugar... ...y como viene... ...quién lo mandó... ...pues... ...preguntó... ...y se sorprenden... ...así... ...ahí camarín... ...no me vaya a balconear... ...nosotros no tenemos... ...esa costumbre... ...de balconear... ...a nuestro hombre... ...no... ...y tenemos que hacerlo... ...porque... ...ustedes no se acuerdan... ...de las que hacían antes... ...cuando les hacían andar... ...que... ...los del rancho... ...no eran mano y voz... ...que creen que hacían... ...el... ...sumiderito... ...no... ...que creen que hacían... ...el jueves... ...entonces subían... ...que tenían... ...una pelea de gallos... ...el martes y el miércoles... ...para que fueran... ...y no había nada... ...y el día bueno... ...no fue... ...no fue... ...no fue... ...entonces... ...como que ya... ...también se ha vuelto... ...mañosa... ...no... ...pues claro... ...porque... ...iba fiscalización... ...estaba chingy chingy... ...y era allá... ...como para tierras negras... ...no... ...y el jueves... ...es la pelea de gallos... ...entonces hubieran... ...clandestinos... ...eh... ...pero para que vean... ...como se la tratan... ...por eso... ...todos tenemos que verificar... ...cuando nos dicen... ...una situación... ...el pueblo... ...pueblo y sabio... ...decía Andrés Manuel López Obrador... ...el pueblo... ...también es ladino... ...como... ...tisnado... ...nombre... ...pueblo y sabio... ...eh... ...mira... ...hay que... ...es que está muy como... ...como que está en la deuda... ...y le das el enfoque... ...que tú quieres... ...pero si vamos a lo que es... ...supuestamente Goyo... ...aquí tengo los platos... ...es que... ...el dijo que pagó... ...tal y tal y tal... ...y que la deuda quedó... ...más o menos... ...como a unos 72 millones de pesos... ...pero ahora... ...nuestro alcaldés... ...ahora que dio el discurso... ...en su toma de... ...del ayuntamiento... ...dijo que iba a unos 100... ...más o menos... ...cuánto... ...más o menos... ...entonces... ...supuestamente queda... ...como a unos 100 y tantos... ...pero la onda es... ...que es de lo que está actual... ...pagando supuestamente... ...parte de la trazada... ...pero parte de la trazada... ...fue generada... ...con... ...con personas... ...que están ahorita... ...en esta administración... ...que ellos participaron... ...para incrementarla... ...o agarrando ponches... ...se metieron la babosa... ...casi casi... ...o haciendo cosas... ...que no eran correctas... ...en perjuicio del erario público... ...como hacer... ...este... ...lo que me tocó a mí... ...lo comentar... ...en a todo el público... ...por eso... ...la gente que recuerda... ...todo lo que yo publicaba... ...porque... ...en aquel tiempo... ...publiqué... ...que... ...se hicieron gestiones... ...que no tenían los permisos... ...se estaba viendo... ...sin conversación... ...público... ...entonces... ...este... ...se hizo las gestiones... ...sin tener siquiera... ...ni el documento... ...todo a lo... ...a lo chueco... ...entonces... ...eran unos perjuicios... ...que ahorita por eso... ...usted sabe que los procesos legales... ...y ahorita... ...ahorita... ...como ellos detenían todo... ...ahorita está saliendo a la luz... ...todo... ...lo que se hizo en el pasado... ...pero que hicieron muchos... ...de los que ahorita van a entrar... ...entonces... ...¿qué? ...nos lo vamos a pasar los tres años... ...oye... ...y tú que ahorita estás... ...¿cómo vas a resolver... ...lo que hiciste hace tres años... ...es que es bien... ...ilógico... ...y cómo vamos a manejar nosotros... ...como merece esta situación... ...porque... ...¿usted cree que nos van a querer contestar... ...lo que ya hicieron? ...oye... ...pues tú estás de director aquí... ...pero tienes un proceso legal... ...este... ...de una situación que hiciste... ...hace tres años... ...y que es por la que... ...ahorita vas a batallar tú... ...para arreglarla... ...o sea... ...como que el Carmen se regresó... ...porque los desmadres... ...que hicieron en el pasado... ...ahora ahí... ...los van a tener que... ...¿qué? ¿cómo se llama? ...y ni a quién... ...ni a quién echarle la culpa... ...de decir como decía algo... ...fueron los anteriores posibles... ...entonces... ...el anterior... ...le vamos a decirle... ...como... ...como está la onda... ...eso es lo que tenemos que tomar conciencia... ...porque no... ...si nos vamos a pasar a... ...a la jala de que... ...ay pues entra una administración... ...se la dejaron sin pesos... ...y ahora entra la nueva y no tiene... ...y qué hora que hasta... ...que... ...que se empieza... ...¿cómo se llama? ...a encarreglar... ...y qué... ...en ese ínter... ...los que ya estuvieron... ...que chingaron... ...y los que van a entrar... ...todos mismos... ...entonces de qué se trata esto... ...yo no le digo derechera... ...ahí les van sus comentarios... ...buenas noches... ...comadre... ...don Francisco Chino... ...que Dios los bendiga... ...saludos compadre... ...a ver... ...HDM... ...no vigilar... ...lo meter... ...es un pinche... ...palazo en las manos... ...a ver... ...que logro ese perro... ...eh... ...esperemos que se le ocupe... ...el perjamo... ...Yolanda... ...todos los ciudadanos... ...queremos que el camión... ...recorector de basura... ...pase por mi calle... ...frente a mi casa... ...se imaginan... ...para recorrer todas las calles... ...del municipio... ...ya diariamente... ...sí se puede... ...sí se puede... ...sí se puede... ...hay que mencionar... ...que hay un tema... ...de las... ...unas administraciones anteriores... ...sobre unos camiones... ...recolectores de basura... ...seminuevos... ...que se... ...supuestamente... ...se donaron... ...yo ya tengo... ...las pruebas... ...que se vendieron... ...¿sí? ...ya las tengo... ...ya tengo los... ...felos de la... ...buena... ...señor... ...1996... ...estaban en un folder... ...por separado... ...y cuando nos pusimos a... ...mira... ...aquí estaban... ...1996... ...el modelo... ...GRC... ...del vehículo... ...con cada... ...ah... ...pero dejen eso ahorita... ...respondiéndole a esta persona... ...sí se puede... ...ah... ...aquí... ...aquí lo hemos dicho... ...en muchas ocasiones... ...que... ...quien esté a cargo... ...de la dirección... ...de servicios básicos... ...municipales... ...hasta ahorita... ...es quien se ha sacado... ...la brecha de pide... ...o que no le aportan... ...recursos... ...a esa dirección... ...hay que meterle dinero... ...¿por qué? ...porque... ...nuestro motrito cuadrado... ...como dice Maribel... ...es nuestra zona de confort... ...y... ...que se inyecte dinero... ...al sistema de recolección... ...de basura... ...y si no puede... ...si no puede... ...concesión en la... ...un concesionario... ...un particular... ...tenga la seguridad... ...que debe entrar... ...y lo va a hacer... ...a lo mejor... ...mucho mejor... ...que en el propio gobierno... ...ejemplos... ...y a cuatro... ...bueno a cuatro... ...pero... ...que se puede... ...sí se puede... ...pero sí se puede... ...pero hay que decir algo... ...ojalá que eso... ...también salga... ...a la luz pública... ...porque eso está bien... ...cabrón... ...eh... ...la basura... ...también dicen... ...que se volvió... ...un negociazo... ...no pero... ...sí bueno siempre es... ...pero acá... ...lo que llaman es... ...que supuestamente... ...se rentaban unas tolvas... ...con un... ...que a costo de un mineral... ...que pagaba la administración... ...entonces... ...pues cuando... ...y la renta ahorita... ...del... ...seguro basurero... ...es que ahora... ...otra vez volvemos a lo mismo... ...si no vamos allá... ...a... ...a grabar la tolva... ...que se les cayó... ...y la... ...chamalazos... ...cálmate no... ...pero cuando la grabamos... ...si te acuerdas... ...que supuestamente iba... ...la irresponsabilidad... ...el que lo manejaba... ...la maquinaria... ...que los equipos... ...que iban a hacer... ...todo esto... ...pues ahorita... ...estando otra vez... ...ahí... ...¿cómo van a manejar... ...esa situación... ...y cómo le van a echar... ...alguien sabe... ...si depositaron... ...quincenas... ...lice Maribel Alcocer... ...lice Fortunato Navarro... ...muestro esas pruebas... ...claro que sí... ...estamos integrando... ...todo el reportaje... ...para que ustedes... ...amable auditorio... ...sí... ...Fortunato... ...y luego ya mi compadre... ...de qué les robas... ...de qué les robas... ...de qué les saludos... ...Fortunato mi compadre... ...mira Fortunato... ...con todo gusto... ...pero nos vas a acompañar... ...tú... ...como ciudadanos... ...al Ministerio Público... ...a presentar una denuncia... ...como ciudadanos... ...como ciudadanos... ...como ciudadanos... ...es más... ...es una obligación... ...es una obligación de los ciudadanos... ...ir a presentar esa denuncia... ...porque esos camiones... ...se pidió como donación... ...sí... ...se hizo... ...como donación... ...y los vendieron... ...al municipio... ...es una cosa... ...muy delicada... ...entonces... ...incluso... ...menciona en el documento... ...cuánto se pagó a Juan... por traerlo ah, es que eso, ya me picaste ya le picaste la cresta ya tocaste la tecla dura vi por ahí, ya ves que te saben chingarles en internet y por ahí me salió una, es precisamente ese personaje que dice fuimos a Nueva York y me dijeron los jóvenes porque yo tengo ese cargo no engrandezca personas que no hasta en inglés se lo decimos a los jóvenes se me remuele hasta la valida cuando usted decimos a esa persona Angélica Cabrera dice fíjense así es señores, soy testigo de que Nanaje en California le dono los camiones a Péjamo pero las datas que tenemos como gobierno todos quieren para su bolsa deberemos exigir que queremos esos camiones en Péjamo es que ay, salud es que, fíjate, tengo el documento ahí vas de cuánto se pagó incluso a aduanas por traer pero la factura dice que se compró o que se donó pues es que me da ganas de ponértelo pero no me da ganas a nuestra mira hay que decirle algo cuando es una donación la factura tiene que venir en ceros porque lo único que se paga son los traslados pero no es en ceros no es en ceros si estuviera en ceros no hubieran cobrado o sea, no es en ceros si aquí que a nivel aduanal es ceros porque es una donación una donación de que trajeron la basura de California a Péjamo pero ¿qué pasó? la auditoría superior nos vendieron chatarra nos vendieron chatarra amable a Péjamo y con eso la señora afianzó que supuestamente hacía este un beneficio a Péjamo fíjense como alguien más más ¿cómo se llama? más ¿qué se podrá decir? mira pues el tema está Luis Raúl que tenemos ya los pelos de la burra en la mano ya ¿las K? ¿cómo se dice? los hacen de la burra no, más bien ya los teníamos pero ahora lo que estamos haciendo es cuadrarlo todo para poder hacer el reportaje y presentarlo incluso al gobierno del estado directamente a la persona que ahorita está encargada del instituto de la dirección del migrante ¿no? o sea ayer si se fijaron poco sucedió que a mí poco subió material a las redes sociales estábamos terminando de 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 buscar y rebuscar todo nuestro archivo y eran que de cosas sagradas y todo todo bien respaldado por la unidad de acceso a la información pública son documentos oficiales no me los estoy inventando ni enfarciando son documentos semanales de la unidad de acceso a la información pública que son documentos solicitados y lo más importante no hay ver y más allá de esta investigación que ya ya está en curso y que ya hay señalamientos públicos y también de manera oficial es que nosotros estuvimos ahí si no nos presentaron unas chingaderas que nada les dieron unas tres pintadas con 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 son donados y se mandó gente para que se les enseñara a las personas de Pénkamo cómo manejan porque y si saben por qué la gente porque está manejando lo que nos dijeron en su momento gente que ha manejado esos equipos que unos ni siquiera eran como para para las necesidades de Pénkamo como que era una unidad de rally como para una especie de situación de las que pasa en Estados Unidos cuando hay una un siniestro un siniestro pero de cosas químicas que a lo mejor tienen que tener una unidad que tenga ciertas características aquí cuando hemos tenido una situación de esas que se derrame algo tóxico o algo así háblenos a lo que importa a mí también la adquisición de unos autorizados para el sistema de recorrecimiento de la zona porque los que traen yo creo que hasta la camioneta negra de camarillo está mejor que el de esos y vaya que yo les doy unas horas y andan las últimas pues andan peor los camiones de colectores de basura y desde luego darle al personal de misdia la dignidad que merecen la dignidad que merecen nuestros amigos de colectores de basura pagarles mil sobre todo porque es una santa cosa la que se lleva pobre tiene necesidad por eso la dignidad y también otra persona que también hemos tenido nuestros roces pero la respeto mucho porque es una mujer trabajadora se habla que va a estar Erika Martínez en desarrollo económico y a mí me gusta que la señora es trabajadora es lo que puedo decir de ella si hemos tenido nuestros rocesillos pero una señora fuera de Erika Martínez no señor se llama Erika Rumpir pues que no le vea hasta la finta tiene Erika Rumpir buenita bonita y trabajadora y trabajadora y muy amada un saludo señora Erika ahí si le reconozco que los agarres hizo muy buena elección de mujeres trabajadoras Anabel Reyes Erika Martínez este y otros elementos que por ahí este puedo decir que de cualquier cosa las puedo acusar menos de que no sean trabajadoras bueno le voy a decir el cambio y todo que es de si huele pero cuando sale el arroz cuando sale los frijoles dicen que está rompiendo pero aquí está está misteado en el arroz aquí está bien misteada la cosa vuelvo a decir mire hasta tres buenos como diez malos mire hasta ahorita todas las todos tienen el beneficio les damos el beneficio de la azura y borró mi cuenta nueva pero no olvidamos yo sé que van a chandear van a chandear van a chandear porque está el ojo del huracán el ojo de ese pueblo no bueno y sabio sino de ese pueblo que es el canijo del pueblo de sabio y bueno no tiene nada les vuelvo a decir somos bien cabrones hombre ya estamos aprendiendo ya no les ha dicho nada a ver y ahora como quedan los morenos tanto que estén piznando que el pan y que el pan y pues yo ya no me la acababa y veo ahora hasta estoy triste porque ya ya no me dicen nada ya no te dicen nada ya no te tienen no 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 o ya te tienen no si no querían porque no no les asistía la razón definitivamente y papá pues es que ahora me cayó a nivel nacional pues ya viendo apuntada que se aventó la señora presidenta de querer demostrar de nuevo cuenta del estado de Guanajuato ahorita ya se sosegó creo que le dieron duro y tupido le dieron duro y tupido ya tuvo la culpa ya tuvo la culpa y veo veo con agrado que cada día que va pasando ya por evento en la rosa de Guadalupe ah perdón la nueva mañanera ya poco se menciona a nuestra cabecita ya perdón como que ya se está quitando aquella manía del todo del todo está sacando a poder así mira Antonio Mendoza dice no hagas coraje solo hay que tener bien ubicado esa gente mano larga y alineada si puede pero lo que pasa es que todavía nos hacían guerritas ¿verdad? todavía los cachados los cachados como la chivitrina que ya no me hacían con las cuerdas es que nosotros no somos gente de pleito nos hacían mucho enojar pues nos agarras con la patada la mano no si supieran hay regidores de verdad bueno había regidores incluso en cierta administración y en todas se ha dado que les dan tabletas les dan celulares les dan computadoras equipo de cómputo y todo eso pues con cargo de honorio público pero pues sin circunstancia física o sea siempre se llama y eso es mínimo son gastitos mínimos realmente hay desfalcos de millones de millones y millones y millones de pesos es que son de verdad son unas cantidades que si la gente se diera cuenta ay compadre si yo le contara que hacía ese señor ay se lo chingó hasta nosotros este lo robó hasta nosotros no de verdad que me me no ese señor de plano índole si hubiese llegado no pues Dios Dios también tiene sus sus no olvídese bueno y qué tal si hubiera de gastar qué tal si hubiera cambiado cuéntese ay ¿a poco si? si hubiera ¿cómo no? pues así le fue al pobre y está en la lista negra y está en la lista negra de don Masco no no es un perfil honesto no es un perfil honesto y de verdad que no es uno que lo tratamos mal no jamás y no es un perfil honesto nada más que pues las mañas ya se hacen mañosos ya estando en política se hacen mañosos y el señor pues no ha sido decepciono oye quisiera abordar ya dejamos por aquí ya vámonos ya es tarde ya es tarde a ver checad ¿cuántos llevamos? ah no todavía nos quedan 15 minutos de bueno 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 si ya vamos a dejar esta gente tienen el beneficio de la ayuda y yo sé que quieren la penja muy traen ganas de trabajar yo pero también es chino bueno ya esa ya es su bronca y pues acuérdense que aunque fíjense bien amigas amigos aunque la mentira corra mil años la verdad la alcanza así en un segundo y las pillerías se pueden ocultar se pueden tapar pero tarde o temprano así en un segundo quedan tú acabas de decir una constancia la verdad siempre impone antepone e imprega usted ante cualquier hecho de que usted esté siendo objeto de difamación lo digo por los políticos que ahorita se puedan estar sintiendo ofendidos o se estén poniendo en sacos pues si usted realmente siente que está siendo vulnerado en su en su persona en su persona pues ahí se va a estar cuando quiste a la verdad haga presente a la verdad y usted diga verdad que soy una blanca palomita y la verdad se hará presente y pues le va a decir que no y no nos crean nosotros a nosotros pues no nos crean porque nosotros estamos como diógenes traemos nuestra lamparita siempre buscando la verdad ¿saben cuándo lo encontró diógenes? nunca pero ahora sí que si esto es una taza color azul pues claro usted me va a decir pues pinche camarillo serás daltónico porque no es azul es verde no es azul no soy daltónico ni usted también bien pues hoy hoy se presentó una situación pues para mi quité el acto desagradable allá en nuestro querido abasolo madres y padres de familia se afexonaron por ahí en las instalaciones de la escuela primaria urbana aquí de Cerdán allí en la colonia tan azul el problema en medio del asunto que acusaban a una monitora de malos tratos hacia las criaturas que asisten a las clases que presentaron su fina con el director del plantel y pues que jamás fueran atendidos hoy hoy ahí estuvimos presentes no se nos permitió el acceso con medios de comunicación están en su derecho pero posteriormente por ahí ya se dio una información de cómo quedaron las cosas se llegaron a acuerdos se llegaron a consensos ahí lo más principal y pues queda muy patentizado de que la Secretaría de Educación de Guanajuato en concubración con los padres de familia los maestros acordaron que a futuro se debe de interactuar más entre estas tres posiciones tanto la Secretaría a través de la USAE a través de la delegación regional los maestros y los padres de familia que en forma pues continua y continuada estén llevando a cabo diálogos charlas mecánicas que tiendan a armonizar las buenas relaciones entre estas tres manos me parece muy aceptable demasiado aceptable miren en los últimos años no hemos podido percibir y hasta hemos publicado y participado en situaciones de estas hay ocasiones que si un maestro se pone en un plan estricto con un alumno y joder no se le acaba no se le acaba y hasta lo andan corriendo del sistema educativo cuando el maestro debe de imponer respeto debe de imponer su autoridad como el líder como el mentor de un aula hay muchos muchachitos que son demasiado imperativos demasiado demasiado y a veces hay maestros que van por los nervios porque pues ya el marido se les contó a la maestra porque ya la esposa no se quiso dormir con el profesor y pues llegan así de nervios imagínense el choque entre un mentor o mentora nervioso y una criatura hiperactiva es lógico que el choque llega y si tenemos que hay padres de familia que somos demasiado posesivos con nuestros hijos si tenemos que hay padres de familia que con que le jaden así la orejita a poquito a ver los de la vieja guardia como yo a ver si se acuerdan de esto como se llamaba esto así de las patitas llegaron para arriba era un 16 así así le llamaba el maestro de la banda de nieta en la escuela primaria donde yo cursé y no creo que lo hacía de mala fe él era bien 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 porque lo que ya se animaba que déjame hacer un 16 desde luego no nos daba duro más no le tocaban tablaces en la mano si también así el 16 yo decía ahora te pongas con chambre volteate ya se voltearon y agarraba según el buen hace una patada en las malditas y se hace con chambre pero no era con el afán de maltratar al muchachito de mucho menos eran las guasitas que nos gastaba el gran maestro que fue el señor Camacho a quien recuerdo con mucho afecto con mucho cariño yo a mí me llevó a ser más los 16 y se va a desconchar pues qué pasaba hombre que hasta no la curábamos de él aquí quiero un pues un recuerdo muy afectuoso a la maestra Virginia López que me tuvo siempre un gran afecto decía decía mis compañeros decían mis maestros que Camarillo era un chamequito mucho muy inteligente y prueba de ello pues toda la primaria con puro miedo y él dice le jodaban las orejas y varazos los maestros eran ricas expresiones a mí le jodaban las orejas y varazos bueno voy para allá y me acuerdo que una ocasión me pasó al pizarrón clase de matemáticas es así nunca se me daba bueno pues estaba yo ahí todo y me acuerdo que había aquellas regras de 60 centímetros que se me arrima y me ponen un buen regras en las maquillas no hombre me hizo casi casi me lo dio pero consecuencia que aprendo le bien las matemáticas maestra Virginia aquí 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 la llevo aquí la llevo tener otros tiempos reitero hoy su maestro hace eso no hombre les digo no la me está corriendo cuando se tiene la culpa en muchas ocasiones nosotros como padres de familia que no educamos en casa a nuestros hijos que no nos ponemos con ellos a hacer tareas que eso sí a la hora de llevarnos a la escuela y estamos ahí como buscando pelea a ver quién le va a la rijo a ver qué maestro no me lo trata o recibe bien a la hora de la salida igual en aquellos años bien es cierto la violencia de inseguridad no estaba tan palpable como hoy salíamos nosotros de la escuela pues qué padres de familia iban por nosotros se estaban chingando yo puse mi primaria ahí en la escuela federal Miguel Hidalgo por la calle Morelos y la homicidio de mis papás allá por la calle Juárez casi esquina con Rocío yo amé la ventana de la mañanita entrábamos a las nueve salíamos a las doce yo solito en la tarde entrábamos a las tres salíamos a las cinco yo solito jamás fue por mí ni desde el primer año hasta sexto ni nada a ver ni que si no iban morosos y no lo regresaron no fíjese que no a los que iban sucios los metían no no nos regresaban porque en aquellos años fíjense bien estimado auditorio en aquellos años les hablo por allá de 1967 68 ni siquiera teníamos sistema de agua potada en las casas había bueno todo el acerto de lavar ropa lo hacíamos con agua del río con huásca pues sí aunque fuera así todos los que leenidios pero sí vamos pero mira si ahorita en la administración llegan unos oliendo a sobaco y no lo regresan a la presidencia que van a ser escuelta pues yo un exhortamiento ya para terminar un exhortamiento a ese acuerdo que tuvo hoy la delegación regional el auxerio los directivos por ahí de la escuela de la escuela sostenes rocha y los padres de la familia dedicarle todo el énfasis que sea posible de una manera positiva de una manera armónica para que todo resulte bien a favor de esos hijas y de esos hijos de esos infantes que pues llegan llegan muy contentillos a su escuela y reitero sobre todo padres de familia y sacuden a sus hijos el respeto hacia las demás criaturas en realidad cae el bully sé que es difícil el bully siempre ha existido no es cosa de ahorita a mí me echaban un resto de cabrilla porque me veían chaparecha y ahorita están chingiching que los cheneques no sé qué tanto pero ahorita ya vienen todos los petiscos hombre gracias a ese bully que te dieron en la primaria estoy vacunado contra cualquier situación así de sencillo pero miren alguien padre que acá vean un poquito para que nos vean la verdad está nuestro amigo vos el que el que hace el evento de tatuajes esperamos que nuestra alcaldesa lo apoye para que haga este próximamente este año y los consecutivos este que el evento crezca porque él nos ha tratado muy bien cuando tiene los eventos a mí en lo personal me ha tratado muy bien y ojalá esa atención que él atendido la tuvieran en la administración cuando hacían los eventos si se acuerdan cuando hizo los tatuajes la primera vez que fue un eventazo donde fue dos días y ya los dos no me tocó pero sí le tocó ir a usted yo sí entonces ahí está vos viéndonos y le mandamos un saludo y eres el encargado de los murales y eso le mandamos un saludo y que nos invite a hacer el próximo evento y que la alcaldesa lo apoye que le cotice a unos murales porque hay que renovarnos del su oeste sí a ver si me hace por ahí lo vamos a contactar es que es con el tema ay bueno que estoy creando bueno vos ya que te tengo aquí desde el otro día te iba a mandar un mensajito es con el tema bueno de que su oeste de buena cuarto es su aniversario en diciembre y queremos realizar unos murales relativos a este aniversario entonces bueno por ahí a ver si nos cotizas por favor ya por allá el buen amigo Donald que está en la Ciudad de México él fue el que el que hizo y que desde ahí empezó el tema con recuerda que fueron muy criticados esos murales esas barras esos muralitos por parte de una persona que ahorita es muy cercana a la alcaldesa que se estuvo burlando del trabajo artístico del Donald entonces pues sí me dio mucho coraje por cierto alcaldesa alguien que estaba por la escuela al periódico y que su gente fue y no lo voló cuando la campaña ah sí sí no ya no pero bueno ya eso como quiera ya se lo puede no pero sí pues Donald ya no ya no está por acá pero estás tú vos déjenme voy a seguir atendiendo a mi criatura sí no vamos a comentar mi estimado amigo para que nos cortice por ahí un buen número de legales y a darle que es pobre de olla y ahí la angélica cabrán nos comenta pedir a la ciudadanía que cooperen con la basura tengamos conciencia y si todo todo el mundo de nuestra parte dejaremos de quejar no puede ser un problema así es que por ejemplo un día llegó el doctor porque hizo una reunión ciudadana y le decían que la basura a mí me tocaba apoyarlo con la gestión de ver la atención de servicios básicos entonces yo chequé toda la bitácora y todos los días el camión pasó a la misma hora y aquí lo que pasó es que la gente era la que no respetaba ya no alcanzaron a dejar la basura y la dejaban ahí y lo peor es que ni siquiera vergüenza les daba porque ahí soltaban sus pañales cagados sus brasieres que diondos y no les daban sus colchones sus sillones sus tazas de baño una taza vieja sí, sí, sí pues la señora Maricela Hurtado dice saludos desde Abasoro, Guanajuato Dios lo bendiga señora Maricela aquí oiga por cierto pues allá ya bancaron el nuevo gobierno con muchos libros trae mucho trabajo trae mucho trabajo en estos tres días el amigo Eduardo Gallardo Santellano está despegando todos los días se han metido boletín todos los días nos está llegando el boletín de comunicación y aquí nada ¿vistó? no sé si tengan ya es que hay el gobierno federal si les dio dinero 28 millones de pesos allá no haya sido como haya sido pero está demostrando Gallardo Santellano que trae con queso entonces Abasoro ya está en el sentido de comunicarse claro todos desde el primer ya están emitiendo incluso hasta deshackearon ya el correo y todo con mucha calidad que los envían la imagen que trae pues aquí yo no veo un equipo muy este si me sorprendió que hay elementos importantes que ya medialmente tienen cierta trayectoria pero otros entonces vamos a ver hasta luego es el trabajo donde podemos emitir una opinión yo les soy sincero hasta ahorita ya no recibimos un solo no yo tampoco no están trabajando yo ya que en boletín mandaron el pasado se beneficiaron 100 millones de personas y en una calle que transitaran tres perros y como dicen y un gato esto fue sobre la mesa manden lean comentarios para describirnos a ver también alvarado lo están viendo o sea no más para las almas mi padre como está señora guanita sanjuana y almano todos un gusto saludarlos con sus comentarios muy muy buenos señora sanjuana nuestros respetos para usted se le quiere un gusto esto el hdn a los de la basura que griten por favor la basura si no ya les voy a grabar por ahí ya vamos a grabar y se los voy a obsesionar maricela autado así es espero y el presidente cumpla sus promesas muy buenas propuestas sobre todo lo del ambiente ella se refiere a jop callato santeriano y pues le vemos le vemos este buenos esponotes al gallo esperemos que así sea con gallo santillano trae buenos antecedentes viene de una familia muy querida muy respetada en la basura la dinastía de los de hallazgo trae la juventud y las ganas de hacer algo gracias saludos saludos a todos los de las ánimas hombre y su hijo cirilo ya no viene el link oye nuestro más nuestras sinceras condolencias para el joven que perdió la vida en la mañana goleado tú grabaste el incidente sí inclusive por respeto de ella no quise seguir de la madre ya estaba su familia allí y los respetos y nuestras condolencias para ellos si en algo podemos seguirles estamos a sus ojos pues esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes buena noche